Hola que tal, como estan? Mi nombre es Jimena Cano y sean bienvenidos a un nuevo videito aquí en mi canal Como verán el titulo de este video, el dia de hoy estaré haciendo mi rutina de lavado de ropa blanca La verdad es que no es mucha, como vieron, bueno las personitas que vieron mi video anterior Yo procuro lavar todos los dias, todos los dias, en lo personal no me gusta que la ropa se acumule No me gusta tener un montón de ropa sucia Entonces pues procuro lavar todos los dias Lo que si no lavo todos los dias es la ropa blanca La ropa blanca la verdad es que si dijo que se acumule un poquito Porque en si no juntamos mucha ropa blanca Bueno yo en lo personal no soy de utilizar mucha ropa blanca Una que otra blusa blanca Pantalón Muy rara la vez que utilizo pantalón blanco Entonces pues en si lo utilizo mucho Más que nada los que utilizan ropa blanca Los que ensucian más ropa blanca son mis hijos Mi hija Natalie y mi bebe Son los que más utilizan prendas blancas Yo en lo personal no, ni Ángel Ángel una que otra playera blanca Pero pues en si no Entonces yo siempre la acumulo Dejo que se acumule un poco Aun así aunque deje que se acumule pues No es como con una gran cantidad de ropa Por lo menos porque no tenemos así como con muchas prendas blancas Y pues bueno Ahorita lo que voy a hacer es acomodar la ropa blanca Y después de acomodarla pues Echarla a la lavadora Como pueden ver Esto es la ropa blanca Solamente esta es la ropa blanca que tengo que lavar La verdad es que es muy poquita A pesar que la deje juntar es muy poquita Tal vez se preguntarán Porque esto lo he hecho con la ropa blanca En lo personal lo he hecho en la ropa blanca Porque como es blanco Es la bermuda de Ángel Pero La verdad es que lo ensucia literal Fatal, fatal, fatal Y eso que no es un niño Pero lo ensucia demasiado Entonces pues Tal vez aquí no se alcance a apreciar mucho en la cámara Pero si tiene unas que otras manchas Entonces pues lo que hago es Echarla junta con la demás ropa Blanca Y la verdad es que queda muy bien Se limpia muy bien Y a pesar de que es Blanco Como con gris y negro No se le cae ni el negro Pero la verdad es que Queda muy bien la ropa Entonces Acompáñenme Bueno Ahora le pongo un regular Para que tiene la lavadora Ya que es poquita ropa Después de eso Pongo la lavadora A llenar Le pongo jabón Y cloro La verdad es que a mí en lo personal Me gusta utilizar mucho el cloralex Solo que se me fue la tapa No sé si vieron Bueno Ahora yo lo que hago es colocar pinol Ya le puse A mí me gusta mucho colocarle pinol Porque deja la ropa mucho más limpia Y aparte Le deja un aroma muy bonito Bueno Como pueden ver La ropa ya está lista Ya está limpia Ahora es momento de sacarla Como pueden ver Es muy poquita ropa No es mucha Yo en lo personal Siempre lo voy poniendo En una cubeta Como una canastita Tipo cubeta Café De hecho es ahí Donde siempre pongo la ropa Cuando termino de lavarla Como pueden ver Ahora es momento de tender la ropa Yo la verdad Tendo en tres lugares Pero como en este caso Era muy poquita ropa Pues decidí tenderla ahí Primero comienzo con la ropa De mis niños Después de que haya terminado Con la ropa de mis niños Comienzo con la ropa más grande Y hasta la última Y de último termino teniendo La sabana Solo que está un poquito alto Y es por eso que me pongo Como de puntitas Pero ni de puntitas Termino alcanzando bien Pero bueno Como pueden ver La ropa ya está lista Ya la lavé Ya la terminí Ahora solamente Hay que esperar a que seque Para poderla doblar Y guardarla Muchas gracias Por haberse quedado aquí conmigo Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye